Estamos en Sella Quebrada, donde en este momento han llegado los jinetes, se va a realizar una caballada. Bueno, en este sector igual ya inicia el carnaval. Podemos observar a todos nuestros amigos que ya están ingresando a este sector para dar y anunciar el carnaval en esta comunidad. Bueno mis amigos, vamos a acercarnos un poco hacia donde los jinetes. Les queremos mostrar un poco todo lo que es, cómo se vive el carnaval también en este sector. Vamos a mostrarles, están llegando más caballos por allá, están llegando los jinetes. Vamos a mostrarles, la lluvia no ha sido un impedimento, bueno le hablamos un poco de la lluvia en este sector y no ha sido un impedimento para que los jinetes puedan llegar a este sector. Vamos a hablar con alguno de los amigos. Amigo, buenas. A ver, vamos a acercarnos por este lado. Buenas mi amigo. ¿Desde dónde? Venimos de Sella, de Sella. Ahorita estamos en este momento, estamos aquí en Sella Quebradas, ¿no? Pero estamos viniendo de la comunidad de Sella Cercado y Sella Méndez. ¿Cómo se ve esta actividad? Este es el anuncio y la entrada del carnaval que le estamos haciendo por primera vez en Sella. Y esto está organizado por los jinetes del pago. Lástimosamente, bueno, el clima no nos ha apoyado mucho. ¿Ya? Moja la lluvia y la casa se arruina, ya están guardadas. Un rato la sacamos y ya hacemos, ¿no? Bueno, ¿cuántos jinetes van a llegar? Están más o menos unos 80 jinetes que tienen que llegar todavía por esto. En la lluvia están, algunos están protegiendo las monturas y todo eso, pero se arruinan con la lluvia, ¿no? Por ese motivo. Pero llegan más todavía. ¿Los caballitos, bueno, pueden andar en la lluvia? No, los caballos no tienen problema de andar, ¿no? Ahorita lo que estamos cuidando es la montura. Nosotros, cuando nos mojemos, igual, bueno, se seca. No pasa nada, ¿no? Pero, bueno, es carnaval y nos ha tocado así, y así lo estamos disfrutando acá en Sella. A ver, vamos a aprovechar aquí a mi amigo que está con su casa. Échale una sofrita. Bueno, este, saludos a toda la gente en la ciudad de Tarija y agradecidos por su presencia, estar aquí en la comunidad de Sella Quebradas. Nosotros pertenecemos al grupo Los Jinetes del Pago, Sella Monte. Lastimosamente por inclemencias del tiempo, por la lluvia que es tan esperada y tan bendita, tampoco uno puede desconformarse, pero uno se moja si viene. Mételo una copita. Ahora le meto una copita. Ahí está. Ahí está el caballito. A ver, vamos a acercarnos. A ver, vamos a echar la copita si nos sale bien. Aguacero, pasajero, pasajero, no me mojes mi sombrero. A vos no te cuesta nada, a mí me cuesta dinero. A vos no te cuesta nada, a mí me cuesta dinero. Muchas gracias. Bueno, mis amigos, ahí les vamos mostrando un poquito de lo que es esta primera actividad, de una primera versión. Nuestros amigos de Sella han querido llegar hasta este sector para poder realizar este anuncio del carnaval en nuestra comunidad, en esta comunidad de Sella, Sella Cercado, ¿no? Bueno, vamos a mostrar un poquito más. Allá están las churas mozas también. Las churas mozas. Se han venido a grabar un videoclip, me dicen, ¿no? Ahí vamos mostrando esos caballitos. Ahí están los jinetes. A ver, aquí a mi amigo, métale una coplita, ya que está con la caja en mano. Mi madre me dio las coplitas, mi abuelita las tornadas, pa' cantarle a mis viditas, de las noches, las mañanas. Pa' cantarle a mis viditas, de las noches, las mañanas. Gracias. Ok, ahí están mis amigos. ¿Sella también? ¿De qué Sella se va a venir? Sella Méndez. Sella Méndez. A ver, salud, salud, mi amigo. Vamos a ir a aquel sector también, por favor, si nos acompaña. Están grabando un video, se van a venir las comadres. Las comadres del MNR me parece que son. A ver, vamos a llegar. Estamos mojaditos, mojaditos en este sector. Más bien ha calmado un poco la lluvia. Ha calmado la lluvia. Vamos a llegar a aquel sector para mostrar también a las comadres. ¡Gracias! Bueno, mis amigos, ya con esta imagen de las comadres, de los jinetes con sus caballos, vamos cerrando la transmisión, nos vamos a trasladar hasta San Luis para mostrarles también. Queremos mostrarles todas las actividades y cómo se vive este chulo carnaval. No solamente en Cercado, sino en las diferentes comunidades, como en este momento nos encontramos en Sella Quebrada. En Sella Quebrada se han venido todos los amigos sellanos, Sella Méndez, Sella Cercado, Sella Quebrada. ¡Gracias! 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 ¿Qué actividad es? ¿Qué actividad es? ¿Es un caballero o todo el barco? ¿Es un caballero o todo el barco? ¿Ese ya está pasando la entrada? ¿Este entra? ¿Este entra? ¿Este? No, no, no. Ellos vinieron a grabar un video. Ah, ya. Es que el acto, y el otro. Las comades de MNR. Ah, grabaron. Las comades de MNR. Esta es la de MNR, ¿no? ¿Y van a las comades del MNR? No, no, no. Ah, ya para adelante. Y no venimos a comenzar disculparse de ventaja. ไมos creía en vivo al que es el nalucuista Un poquito organizar realmente, pero es importante que este tipo de expresiones culturales no se pierdan, porque es la identidad de los chapacos del carnaval. Bueno, así es, agradecerles a ustedes como prensa, que saben por qué son las imágenes de ustedes, para poder llevar los lentes, para hacer conocer a la población, evidentemente en coordinación como subcensal, como dirigentes, estamos presos para apoyar aquí al presidente, que es de todos los montones, de Sella, de Sella y Monte, justamente con Wilder hemos coordinado y hemos hecho esta primera actividad, y para poder resaltar más aquí a la zona de igual manera, y que la gente tenga otro lugar más turístico, pueda acudir para estas fechas de carnaval, y yo creo que esto es importante hacerlo, y para el siguiente año va a ser un poco más, mejor resaltado esto, y eso es como nosotros, como ejecutivo de la subcensal, estamos para trabajar y colaborar. ¿Qué comunidades acá? ¿Sellas? Este es Sella Quebrada. Aquí Plástica contempla varias comunidades alrededor, ¿no? Este es Sella Cercado, ¿no? Sella Cercado, está Sella Quebrada, está también Sumicancha, Sella Candelaria, está Monte. ¿De todas las comunidades vienen hoy? De todas las comunidades hoy ya vienen a visitar aquí justamente el lugar. Este va a ser, este lugar va a ser, ya lo vamos a denominar, algún nombre vamos a poner justamente como con toda la organización de los cinetes para poder dar un nombre a este lugar. ¿Y cada año se va a realizar? Y cada año se va a realizar este encuentro, cada año se va a realizar justamente agradecer también a las autoridades, a su alcalde, al subalcalde, a don Silvio Estrada, también a la subgobernación que en un momento nos apoya a la ingeniera Lidia, que nos están colaborando, nos están apoyando para que esto resalta la cultura, que es lo más importante que hoy en día hay que fomentar al turismo, pero neto aquí del área rural. A los monstruos los besaban y a los viejos los mordían. A los monstruos los besaban y a los viejos los mordían. ¡Qué tristes cantan los gallos, cerquita el amanecer! 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 Caramba, mocita alegre, la tierra se la hay comer. Caramba, mocita alegre, la tierra se la hay comer. Para el año como este tiempo, tierra y polvo se la hay comer. Para el año como este tiempo, tierra y polvo se la hay comer. Gracias. Aro, arorito, en la quebra de su y pacha, gritaba una muchacha, en su suspiro decía, suco no me ha devuelto la bombacha. Aro, 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 dice que desde aquel cerro me anda ahí siguiendo, eso es porque vos sabes cómo te lo hago, el guiso y fideo no sean malpensados. Aro, 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 dice que desde aquel punto del cerro me anda ahí siguiendo, eso es porque vos sabes qué bien te lo hago, el guiso y fideo no sean malpensados, que mente carnavalera. Cuando quise no quisiste, ahora que quieres no quiero. Cuando quise no quisiste, ahora que quieres no quiero. Este mi corazoncito, al chancho se lo hay de dar. Este mi corazoncito, al chancho se lo hay de dar. El chancho me hay de dar manteca, pues pero que me hay de dar. Soy de Celia, soy del monte, vidita, yo soy soltera. Soy de Celia, soy del monte, vidita, yo soy soltera. Por Celia, soy del monte, vidita, yo soy soltera. Por Celia, pierdo la vida y por el monte el corazón. Aro, aro, arita. El cuervo vive en el monte, el chivo en el corral. Todito esos carneros con la mano en el celular. Ninguna Pascua es tan linda como la mía. Con alegría, pascua mezclada de pena, con alegría. Aro, 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 aro. Yo soy una Rosita del Pago, y cuando bailo y canto, no me gusta que vengan con reparos. Necesito mi caballo, juntas conmigo padece, en las puertas de un boliche, Mascando el freno amanece, en las puertas de un boliche. Mascando el freno amanece, en las puertas de un boliche. Muchas gracias, muchas gracias. Arorito, aquella punta de cero, tengo una silla dorada para hacer sentar a mi suegra y volar desde una pedrada. ¡Que se venga la segundita! Quisiera ser San Bernardo Tener tierras en el mar Sembrar en las siete huertas Cosechar en el palmar Sembrar en las siete huertas Cosechar en el palmar O sea, ya les espera a partir del domingo, lunes y martes. Cosechar en el palmar Ya no sirvo, ya no valgo, ya me he echado a perder Las mujeres me persiguen Como la abeja en la miel Las mujeres me persiguen Como la abeja en la miel El arito de mi caja Tiene ojos y sabe hablar Solo le faltan los ojos Para ayudarle a llorar Solo le faltan los ojos Para ayudarle a llorar Bueno, la carrera Vamos a cantar una copita pedido Estamos medio garganta seca Pero bueno, por ahí si lo trataremos de hacer bien Primero tenemos que estar en la garganta chalita Ya viene el carnavalito Por la quebrada Y su y pacha Ya viene el carnavalito Por la quebrada Y su y pacha Trayendo a las mositas Peladitas y sin bombacha Bueno, esta copla Como ya está viniendo el carnaval Bueno, queremos que las traigan así Que se cuide Porque estos días de carnaval El diablo anda suelto y peligroso Bueno, Tarija hace características Las chicas ya tienen sus características Por tener así, ser picarón Y bueno, sin ofender a veces a las mujeres Uno nos echamos unas coplas medias picantes Como llamamos Y bueno, si quiere le pongo otra Del cielo cayó un cometa Alumbrando tus lindas tetas Del cielo cayó un cometa Alumbrando tus lindas tetas Abrí tus piernas coquetas Para meter mi escopeta Viva Sella, viva la tradición de Tarija Muchísimas gracias La esperamos el día lunes y martes De carnaval en el mismo sitio Aquí en la comunidad Están invitados al pueblo de Tarija Bueno, este es Sella Sella, llamada lugarcito La Laja Muchísimas gracias La entrevista Y bueno Esa es la picardía del sellano Del tarjeño Caramba, que pica buena Y ella con agua y romero Caramba, que pica buena Y ella con agua y romero Se me subia la cabeza Como si fuera el sombrero Se me subia la cabeza Como si fuera el sombrero Gracias Dale, dale a tu cajita Acá va la diámbula Dale, dale a tu cajita Acá va la diámbula No hay faltar, que erón y palo Para volverla a reto No hay faltar, que erón y palo Para volverla a reto A mí las cosas sencillas Me han hecho ser como son A mí las cosas sencillas Me han hecho ser como son Un cantor en cada techo Donde quiera que yo voy Un cantor en cada techo Donde quiera que yo voy Gracias A ver si todavía me acuerdo Voy a cantar unas copas Mientras mi garganta pueda Voy a cantar unas copas Mientras mi garganta pueda Todo en la vida se acaba Solo la tierra se queda Todo en la vida se acaba Solo la tierra se queda Mi caballito se ha muerto Ya lo van a sepultar Mi caballito se ha muerto Ya lo van a sepultar Cuarenta y cinco dolientes Y la guardia nacional Cuarenta y cinco dolientes Y la guardia nacional Gracias Gracias